Nos encontramos en el Concejo de Gozón, exactamente en Podes. Os voy a presentar esta magnífica casa para una buena inversión. Está a tan solo 10 minutos de Luanco, 10 de Avilés y 15 del aeropuerto de Asturias. Ven, sígueme. Tiene una superficie total de 670 metros cuadrados. La casa, como podéis ver, está totalmente de piedra y se puede hacer hasta dos alturas. Luego también tiene su propio pozo de agua y tiene estas increíbles vistas, sígueme. Como podéis apreciar, mirad qué maravilla de vistas, aquí se ve la mítica tortuga de Peñas y aquí tenemos la playa de Verdicio a dos kilómetros y para la izquierda tenemos el faro de San Juan y la playa de Chegó.